¿Listas? Toque de rímel, moldeador como una pista de cine, peluquería, crema inatante, y maquillaje que belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que qué le importa lo que diga por ahí. ¡Ay, que es muerta, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! Queda verdad, porque es como sací, nos espera la onda que nos gusta presumir. Queda verdad, que digas tú de mí, de lo que es el milenio San Francisco de París. Hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar. A veces las mujeres necesitan la poquita, la poquita, la poquita, la poquita. Mucho potaje, de los de Andes, por eso yo me muevo así con mucho arte. Y si algo loco, usted me pone por delante, le baila un rato, y una jodita de chanel número cuatro, que es más barato, que a quién le importa lo que diga por ahí. ¡Ay, que es muerta, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es muerta, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! Y es la verdad, porque somos así, nos suspirá la moda que nos gusta presumir. ¿Qué más te da, que digas tú de mí, de lo que es el milenio San Francisco de París. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar. A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar. A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita. ¡Ay, que es muerta, que es sencilla! ¡Ay, 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 que es sencilla!